El actor Alec Baldwin y la especialista en armas de la película Rust, Hannah Gutiérrez Ruiz, fueron acusados formalmente de homicidio involuntario en el tiroteo que ocurrió mientras se filmaba la cinta y donde la directora de fotografía, Halina Hutchins, falleció. La fiscal de Distrito de Santa Fe presentó los documentos acusatorios que nombran a Baldwin y a Gutiérrez Ruiz como responsables de homicidio involuntario, delito que se persigue de oficio. Ambos acusados han manifestado ser inocentes, por lo que prometen luchar en contra de estos cargos que les atribuyen las autoridades de Nuevo México. Hasta el momento, el abogado de Baldwin, Luke Naikas, se negó a comentar sobre el caso y solo calificó los cargos como un terrible error judicial, que él y su cliente pelearán hasta ganar y demostrar su inocencia, mientras que el abogado de Gutiérrez Ruiz dijo que publicaría una declaración más adelante. Hay que recordar que Halina Hutchins murió poco después de ser herida durante los ensayos en un rancho en las afueras de Santa Fe el 21 de octubre del 2021. Baldwin estaba apuntando con una pistola a Hutchins cuando se disparó, matándola en el acto e hiriendo de gravedad al director Joel Sousa. Baldwin y Gutiérrez Ruiz recibirán en los próximos días un citatorio para comparecer ante el tribunal y será un juez el que determine si hay pruebas suficientes para avanzar en el juicio. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia